¡Suscríbete! Ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel Y un beso sincero en la boca, pies descalzos, arena virgen, copacabana y claqué Cine desierto, sol en la cara, latina ardiente, ron de caña, domingo desde las tres Terraza de vino y rosas, soñar despierto, dormir contigo, viajar despacio y volver Es un parpadeo, un rápido destello, un rayo del sol que deja ciego Cambia en un instante la forma en que los cuerpos toman aire y para el tiempo Así que atentos todos al cielo, calma, quietos, cojan aire, quizá nos toque correr Que al menos quede el recuerdo de aquel momento que fue perfecto, copacabana y claqué Es un parpadeo, un rápido destello, un rayo del sol que deja ciego Cambia en un instante la forma en que los cuerpos toman aire y para el tiempo Es un parpadeo, un rápido destello, un rayo del sol que deja ciego Cambia en un instante la forma en que los cuerpos toman aire y para el tiempo Cambia en un instante la forma en que los cuerpos toman aire y para el tiempo Es un parpadeo, un lobo antiguo, un rato de agua que deja ciego Gracias.